Este ritmo, este género, que es el impacto de las últimas generaciones, la última década, que sigue presente, que sigue viva señoras y señores, el rey del huepa, la mera verdura del canto, papá. Gracias a todos, no cabría, no, no cabría de mencionar a todos. Les mando un abrazo y por supuesto, ustedes saben quiénes son, los llevo siempre en mi corazón. Amigos y seguidores del Movimiento Sonidero, en esta ocasión, pues, Richard TV les informa una triste noticia que embarga al Movimiento Sonidero, ya que a primeras horas de este martes 5 recibimos, pues, llamadas, mensajes, de mucho público quería saber qué es lo que estaba pasando, qué pasaba con Key Sound, que se había perdido la vida, que qué había pasado. Pues, desafortunadamente, mis amigos, se confirma la noticia. Tiene la pérdida de este, de este gran sonido de San Luis Potosí, que, pues, es uno de los más grandes de San Luis Potosí, el sonido que es muy, muy conocido en toda la República Mexicana, Estados Unidos y hasta en otros países que conocían, pues, de su trabajo. Y nosotros, pues, estuvimos en muchas ocasiones trabajando con él, en Puebla, en Toluca, en Tlaxcala. Era un sonido que, pues, su música era diferente a los demás, música huepa, el rey del huepa, el sonido que, pues, conquistó masas. Y de verdad, mis amigos, pues, el Movimiento Sonidero se encuentra de luto. Estamos muy tristes, mis amigos, ya que, pues, era un gran amigo de Richard TV. Era una persona que, pues, lo íbamos a entrevistar en muchas ocasiones. Y, pues, tristemente, mis amigos, la noticia es desafortunada. Descanse en paz, Juan Manuel Cristián, sonido Kisaun, el rey del huepa. Y los dejamos con una entrevista que le hicimos para que todo el público conozca más de cómo era Kisaun, para que ustedes vean las palabras tan hermosas que le dedica a su público. Y ustedes, pues, nos dejen debajo del video un comentario. Y un fuerte abrazo para todos sus familiares. Y, pues, pronta resignación. Y, mi Kisaun, te llevamos aquí en el corazón. Y que viva el rey del huepa. ¡Kisaun! ¿Qué tal, mis amigos? Como siempre, Richard recorriendo todo el mundo. Soy Dero y estamos en San Luis Potosí con el rey del huepa. Saluda al público, mi buen Kisaun. Bueno, como siempre, un saludo, un abrazo para todo tu público. A toda la gente que te sigue a través de tu página de YouTube. Un saludo para toda la gente de Richard TV. ¿Cuál es el sentir tanto calor, aplausos por tu público, seguidor de San Luis Potosí? Bueno, pues, la verdad, pues, bendecido, afortunado por tener el cariño, el apoyo de toda la gente de San Luis Potosí. Pero, más que eso, es un compromiso que, pues, para reforzar el compromiso que tenemos de dar siempre lo mejor de lo mejor en cada presentación. Y, por supuesto, gracias a ustedes. Estamos aquí festejando un año más, 2017. Bueno, como todo, la verdad que estamos súper, súper contentos de que hoy se entregaran al máximo, al igual que nosotros. Mil gracias, toda la gente de San Luis Potosí. Sí, la verdad que, pues, este, siempre hemos tratado de darle algo diferente a la gente. Y, este, pues, desperté mucha expectativa este aniversario. Y, pues, también nos sorprendimos de ver gente de Saltillo, de Monterrey, de León, de Puebla, de Pachuca. Y, pues, te digo, nos sentimos muy comprometidos a echarle, a reforzar todo el proyecto, todas las ganas para que, bueno, sigamos teniendo estos frutos, estas grandes escenas. La verdad que muy pocas se repiten y, pues, estamos súper contentos. Y, como te digo, súper agradecidos con todos, con toda la gente. Mil gracias, a nombre de mi familia, a nombre de todo el staff técnico, porque, pues, la verdad, esto, pues, no se monta sencillo, no lo hace una persona, es todo el equipo. Y no nomás desde el evento, no, yo creo que se prepara desde antes. Te digo, desde que se hace el cartel, desde que la gente sale a pegar los carteles, los flyers, las personas que están en redes. La verdad que es un gran equipo. Gracias a todos. No cabría, no, no cabría de mencionar a todos. Les mando un abrazo y, por supuesto, ustedes saben quiénes son. Los llevo siempre en mi corazón y a toda mi familia. Mil gracias. Tú, cuando estás arriba del escenario y empieza tu presentación, el público se queda expectativo, los gritos que hacen hacia tu persona. ¡Los manos arriba! ¡Los manos arriba! ¡Que se escuchen! ¡Los manos arriba! ¡Los manos arriba! ¡Los manos arriba! ¡Los manos arriba! Los manos arriba! Todos al mismo tiempo hasta parece un coro. ¿Para ti qué significa eso? No, pues la verdad es Una gran satisfacción La verdad que el ver cómo se entrega La gente, pues tú dices Se enchina la piel, la verdad se enchina la piel Y estar en el escenario, estar Por así transmitiendo lo que uno Siente a la gente y viceversa Yo creo que es una conexión Entre el sonido y su público La gente que apoya En todo momento, en cada minuto En cada segundo, la gente se entrega Al igual que nosotros nos entregamos Como tú lo pudiste, ahora sí Vernos, nos entregamos En el escenario Luces encendidas toda la toma Esta noche, esa noche risa Llevándose a la mejor toma Para toda la gente Todos sus seguidores Quiero que se escuche un grito Un grito más fuerte Que se escuche San Luis ¡Bueva! 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 ¡Toda la mano arriba! ¡La mano arriba! ¡Que se abraza el grito de esta noche! ¡Que se abra la mano arriba! A toda la gente A todos nuestros hermanos Mis carnales en la Unión Americana Al igual A la gente de Chicago De Dallas, Texas De San Antonio De Houston A la gente de Atlanta A la gente de Charlotte A la gente de Carolina del Norte A la gente de Nueva York Un abrazo A la gente de Los Ángeles, California A toda la gente de Milwaukee Un saludo especial para todos ellos Para toda la banda De la Unión Americana A toda mi gente En la República Mexicana Por supuesto Y te adelanto Te doy la primicia Estaremos próximamente en Tijuana El Rey del Huepa San Luis Potosí Bueno Atravesando más que fronteras Contagiando a toda la gente De Tijuana Con este ritmo Este género Que es el impacto De las últimas generaciones La última década Que sigue presente Que sigue viva Señoras y señores El Rey del Huepa La mera verdura del Esta luna